Como veis, hoy os voy a contar un cuento muy especial que ocurre bajo el mar. Y os voy a presentar a un ratoncito también muy especial, ese que aparece cuando se nos cae un diente. ¿Cómo? ¡Ah, sí! El ratoncito Pérez. ¡Muy bien! Y esta historia precisamente trata sobre la primera aventura del ratoncito Pérez, escrita por José Carlos Andrés, ilustrada por Betania Zacarías y editada por la editorial Nube 8. ¿Y sabéis qué? Que han sacado una edición súper especial, que es esta que veis aquí, en la que han cambiado la portada y le han puesto un agujerito. Pero, sí, aparentemente, es una suave pelota en la que va montado el ratoncito Pérez. Pero, si miramos por el otro lado, veremos que es un saquito para guardar los dientes. ¡Como si fueran perlas! ¿Perlas? ¿Os preguntaréis? Pues sí. ¿Por qué esta historia sucedió en el fondo del mar? Muy, muy en el fondo. Un día sucedió algo. ¿Algo...? ¿Quieres saber qué sucedió? ¿Sí? Entonces, te lo voy a contar. Había una señora ostra que estaba muy, muy triste porque había perdido su única perla La señora ostra, esa que habla con voz de cantante de ópera, le contó su propia problema a un simpático y lento pulpo que se arrastraba por las profundidades del mar. Simpático pulpo que te arrastras por el fondo del mar. Estoy muy muy triste porque he perdido mi única perla. ¡Oh, qué triste estoy! El pulpo, ese que vivía en el fondo del fondo del mar y que era más lento que un reloj sin pila, le contó a una sardina francesa que pasaba por allí lo que le ocurría a la señora ostra. Oye, sardina, que la ostra ha perdido su única perla. La sardina, esa que es francesa, la que buceaba por allí, se lo contó a un cangrejo de diez patas, como todos los cangrejos de diez patas, y que corría hacia la orilla del mar. ¡Cangrejo! La ostra está muy muy triste porque ha perdido su única perla. Tengo que contarte que en los cuentos las sardinas francesas, en vez de pronunciar la R, pronuncian la G, y por eso hablan así tan tan raro o gago, como dirían ellas. ¡Gracias por la aclaración! Y el cangrejo... Un momento... ¡Uy! Igual me he pasado un poco. Bueno, no está mal. Y el cangrejo, ese con tantas patas y tanta prisa, se lo contó a un ratoncito que daba un paseo tranquilamente por la playa. Oye, 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 ratoncito, la señora ostra está muy 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 triste porque ha perdido su única perla. También tengo que contarte que algunos cangrejos hablan así de rápido y caminan hacia atrás. Hay algunos que hablan más lento, pero todos caminan hacia atrás. Y el ratoncito, muy afectado por estas palabras, decidió que tenía que ayudar a la ostra. Y pensó que lo mejor sería encontrar un objeto para sustituir a la perla perdida. Tendría que ser algo blanco, pequeño, duro y brillante, como una perla. Empezó a buscar y se encontró con un botón. Era blanco, pequeño y brillante, pero no era muy duro porque el ratoncito lo podía roer con sus dientes. Siguió buscando y se encontró con una piedra. Era dura, era blanca, era pequeña, pero no era brillante. Tampoco serviría. Buscó un poco más y se encontró con una moneda. Era brillante, era dura, pero era demasiado grande para caber dentro de la ostra. El ratoncito decidió guardar la moneda porque le gustó su brillo, aunque no sabía para qué servía. Y fue entonces cuando buscando y buscando, el ratoncito entró en la habitación de una niña a la que se le había caído un diente y lo había guardado debajo de la almohada. Vio el diente y se lo guardó porque era blanco, pequeño, duro y brillante. ¡Ah! Esto sí que servirá, dijo el ratoncito. Y a cambio de ese diente, decidió dejarle a la niña debajo de la almohada lo único que tenía, la brillante moneda que se había encontrado. Le habría gustado dejarle un libro, pero en ese momento no llevaba ninguno. Entonces fue corriendo a la playa para entregarle al cangrejo el diente, que cuando lo vio, gritó. ¡Oh! Esto sí, 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 servirá, sí, sí, me voy. ¡Ah! Y el cangrejo se lo entregó a la sardina, que gritó. ¡Oh! 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 ¡Oh, la, lá! ¡Esto sí que servirá! ¡Oh, oh, oh, mon dieu! Y la sardina se lo dio al pulpo, que gritó. ¡Oh! ¡Esto sí que servirá! Y el pulpo fue el encargado de entregarle el diente a la ostra, que en cuanto lo vio y lo examinó, gritó. ¿Quieres saber lo que gritó? ¡Es perfecto! Y se puso tan contenta, que cada vez que a un niño o a una niña se le cae un diente y lo deja debajo de la almohada, por la noche aparece un ratoncito que se lleva ese diente para entregárselo a un cangrejo, que a su vez se lo entrega a una sardina, que se lo entrega a un pulpo y el pulpo se lo entrega a la ostra. El ratoncito, a cambio, deja un pequeño regalo. Y ahora ya sabes lo que sucedió en el fondo del mar. Si alguna vez se te cae un diente, no te pongas triste porque harás feliz a una ostra y a un montón de animales que pensarán en ti. Hoy os voy a contar que me quedo sin aire. ¡Gracias por la cargación! ¡Gracias por la cargación! Pronuncian la R en lugar de la G. No, es al revés, la G en lugar de la R. Oye, 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 ratoncito, la señora está muy, 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 digo, la ostra, la r... Sí, es al ar, la... Sí, esa, la ostra. Allá, ratoncito... La señora... Está, 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 está... Chiquito... Ander, mor... Ander... Gracias por ver el video.